¿Qué es entonces el Islam? El Islam es la sumisión a la exaltad sea y creer en los tres tipos de monoteísmo islámico. Entonces no es posible que seas musulmán y digas algo como ¿Por qué hacemos en el fallar dos oraciones y no tres? ¿Por qué tenemos que hacer esto y por qué tenemos que hacer aquello? No, el musulmán se somete a las órdenes de Allah y es obediente con las órdenes de Allah. El musulmán tiene que obedecer las órdenes de Allah y no debe desobedecer sus órdenes. Y el musulmán debe diferenciarse externamente e internamente los cristianos, los judíos y los ateos. ¿Acaso las creencias de los judíos son las mismas que las creencias de los cristianos? De ninguna manera. Asimismo, la creencia de los musulmanes es diferente a la creencia de los cristianos y los judíos. Por ejemplo, el lugar de la adoración de los judíos es diferente a los cristianos y también es diferente al lugar de la adoración de los musulmanes. Asimismo, la vestimenta, por ejemplo, de la mujer, la vestimenta de la mujer musulmana es diferente a la mujer cristiana o judía. Pero eso no quiere decir que el musulmán agrede al cristiano o al judío o al ateo. De ninguna manera. El musulmán debe aclarar y explicar qué es el Islam. Aconsejar a las personas que han rechazado la verdad. Hablarle sobre el infierno y el castigo en él. Invitarlo al entrar al Islam. Tratarlo con la mejor ética. Tratarlo con la mejor ética. Tratarlo con la mejor ética.